Aleluya. ¿Cuál es tu palabra favorita? Romanos 8, verso 28. Amén. Aleluya, aleluya. Bendecida tu vida, Lina. Bendecida tu salud, tu corazón. Bendecida en todos los aspectos de la vida. Los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim abierto sobre tu vida. Aleluya. Oh, aleluya. Tengo gozo, mucho gozo. Gratitud al Eterno por tu vida. Tengo gozo, gratitud por tu vida. Aleluya. ¿Sabes que ya completé 16 horas orando en este día? Dando gracias, clamando por los niños, por los jóvenes, orando por personas en los hospitales, clamando por los presos, orando por familias, orando por jóvenes. Estamos viendo la gloria del Eterno manifestándose en la vida de los jóvenes que estaban cautivos, pero están siendo liberados por el poder de la palabra. Aleluya. Lina, 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 amada. La mieza es mucha y los obreros son pocos. Así es que vamos. Di amén. Yo digo amén. Envíame a mí. Ahí tú también di amén. Envíame a mí. Aleluya. Aleluya. Bendecida la vida de tu hija, de tus hijos. Bendecida tu casa, bendecida en el amor, prosperada en el amor, multiplicación sobrenatural en tus negocios, la gloria del Eterno manifestándose día a día en ti. Aleluya. Expansión, multiplicación, gozo, paz, sabiduría, revelación, la llenura del Ruach Hakodesh, del Espíritu Santo en tu vida, tu salud bendecida, tu corazón lleno del gozo, de saber de los planes del Eterno para tu niña, para tu hija, para tus hijos. Aleluya. Hoy en la tarde estaba orando por ti y mientras estaba orando por ti, vi a una de tus hermanas. Creo que yo la conocí en una oportunidad. La vi a ella. Teniendo hambre por la verdad, por la palabra. Y eso me ha puesto con mi corazón con mayor gozo para orar. Orar. ¿Qué dice la palabra, Lina? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Cuál bien? Orar, clamar, interceder, orar continuamente, declarar la palabra, caminar en la palabra, proclamar la palabra, proclamar salvación sobre toda tu familia. Aleluya. 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 Bendecida, Lina. Bendecida. Sonríe. Aleluya. 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 Oh, padre, te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. Gracias. Oh, padre, gracias. 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 Oh, rey de toda gloria. Bendigo tu nombre y glorifico tu nombre por lo que tú estás haciendo en la vida de tu hija Lina. Oh, Lina. Lina, 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 Lina. Escúchame. Los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, abiertos sobre tu vida. Aleluya. Aleluya. Gracias, padre. Ya. Ahora sí. Ya completé en este momento. Ya estoy a segundos de completar 17 horas. Aleluya. Aleluya. No es en mis fuerzas. Es sus fuerzas. Aleluya. Oramos porque tenemos gozo, Lina, al ver cómo el poder del Espíritu Santo está haciendo obras grandes en el corazón de las familias. Matrimonios restaurados. Jóvenes liberados. Mujeres sanadas de cáncer. Ese es 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 algo que. Oh, padre. Oh, Lina es. Es que es hermoso. Es bello. Bendecida, Lina. Grandemente bendecida. withe. Un